Good time, having a good time A superstar leaping through the sky Like a tiger defying the laws of gravity Visto así, se ha recorrido un largo camino en esta visión de La Voz Vertiginoso como Lani Mejor que dos son tres Familiar como el espontaner Popular como La Sole, la tres veces campeona de este show ¿Quién ha ganado? La Voz Argentina Es... Josva, un chico de 23 años de Gaiman Chubut Un hombre llamó la atención desde un comienzo Un hombre bíblico que registraron mal y quedó así Parece artístico y ahora lo es La verdad que para mí es una grata sorpresa Agradecer a todo el público que lo elige a Josva Ambos lo merecían Pero bueno, yo tengo mi corazón con él Josva, sos consciente que te votó más del 52% de los votos No, no, todavía la verdad no caigo Nada, re agradecido con la gente, de verdad Con la gente que decía Sole, también que me apoyó un montón El después, la foto del final Con un conductor que volvió a desplegar todo su carisma Soy fanático de las distintas versiones en el mundo Y siempre me enorgullece que esta Haya sido elegida por los Emmys como una de las mejores del mundo en la Argentina Un programa que para ellos fue una ventana La Voz Argentina significa para nosotros una ventana hermosísima para la casa de la gente Para todas ellas y ellos una oportunidad Y para nosotros entretenimiento del mejor Con la música como protagonista ¡Chau!